En el país de nada, Costa Rica, y tiene una canción preciosa que se llama Y deja. Y me encanta cantarla porque va de amor, pero de amor bonito, de cuento de hadas, ¿no? Pero que es de verdad, que dura hasta el final. Y me encanta cantarla porque va de amor. Y me encanta cantarla porque va de amor.